Y luego tenemos como una obra que había que actuar rápidamente o que había que hacerla rápidamente, dadas las características, que el alero de esta casa con sectorial del ayuntamiento no está en muy buenas condiciones, el alero de las tejas. Hicimos una supervisión por la máquina elevadora de los electricistas, nos subimos al alero y vimos perfectamente que había tejas que estaban en descomposición, o sea, estaba la arcilla deshaciéndose. Y eso quiere decir que no nos reviste ninguna seguridad que sea el alero dando a este edificio o que esté en esas condiciones. Por lo tanto, hicimos una convocatoria de preguntarle a empresas de pies o algo que nos llevan presupuesto según una pequeña valoración que hizo el arquitecto municipal y comunicamos a la empresa Construcciones Caracosa, a Construcciones Villalba y a Jesús Construcciones Villalmiguel. Entonces, el mejor precio que nos ha dado ha sido Construcciones Villalmiguel con 13.894,50 euros. Y esto lo vamos a hacer, como digo, también con carácter y de rapidez urgente porque con tanto que se resuelva este tipo de alero que da parte del 50% al día al público, da a la plaza y a la vuelta a la esquina aquí el enlace entre la plaza y calle Don Naranjo porque la parte de atrás es la zona del casino y, aunque también tiene urgencias de fe, no es lo mismo que la calle. Por lo tanto, empezaremos con la calle, daremos la vuelta hasta dejarlo acabado y este verano tenerlo resuelto y evitar un riesgo, un posible riesgo que podría existir de desprendimiento. Sí que es verdad que el día de la toma de posesión de este nuevo ayuntamiento, cuando la gente se había ido, todo el mundo había salido al ayuntamiento, en la puerta de la obra principal cayó un trozo de tejado a la calle. Entonces, claro, visto lo visto, hubo que hacer una inspección a todo el alero del tejado para ver en qué condiciones estaba. Y la actuación, como digo, tiene que ser rápida y eficaz para resolver el tejado.